¿Qué es la política económica en general? La apertura de las importaciones, por supuesto que tanto daña a la industria nacional, seguimos trabajando, seguimos de pie, seguimos luchando. Recuerdo hace un año cuando comenzamos a trabajar acá, que el parque no tenía la misma cantidad de empresas que vemos ahora, un movimiento de camiones, tractores, grúas, que la verdad nos llena de orgullo porque sabemos que detrás de eso hay fuentes de trabajo. Que es lo que estamos buscando, que estamos buscando a través de cada una de las empresas que crece acá, generar nuevas oportunidades de trabajo para todos y cada uno de los barilenses. Siento mucho orgullo de poder estar junto a ustedes, que empujan constantemente y que siempre están viendo cómo podemos crecer. Más allá de los golpes, más allá de que intenten hacernos caer, nosotros vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias.